¿Cómo andan querido público? ¿Cómo andan los amigos de Teni de Mesa y Algo Más? Otro miércoles haciéndoles compañía hasta las 3 de la tarde con la mejor información del Teni de Mesa Nacional e Internacional. Obviamente que no voy a estar solo, quienes habla Alejandro Brusca, y en compañía del ideólogo de este programa, como siempre, como desde hace 4 años firme junto al pueblo tenimesista, el señor Daniel Bior. ¿Cómo andan, Bior? Muy buenas tardes, Tenis de Mesa y Algo Más, un programa con la información y difusión de nuestro querido deporte. Comuníquense con nosotros al 44437424. O por internet, para todo el mundo, www.radiolaluna.com.ar O unite a nuestro grupo de Facebook, Yo Escucho, Tenis de Mesa y Algo Más. Alejandro, quiero comenzar con una perlita. Mira, el domingo próximo pasado, primer hoja del diario Olé, aparece un hotel en construcción en China, con la forma de una paleta de tenis de mesa. Están construyendo un hotel para seguirle dando manijas al deporte, aparte. 46 millones de jugadores federados tiene China. Y pensar que querían hacer, van a hacer un hotel cinco estrellas con la figura, con el número 10, con el 1 y el 0 en homenaje a Diego Armando Maradona. Y ahora en China también un hotel en homenaje a la paleta, al símbolo más importante que tiene el tenis de mesa internacional. Obviamente, si no hay paleta, no hay tenis de mesa. Pero hoy tenemos mucho material para contarles, porque otra vez el tenis de mesa argentino, los juveniles argentinos fueron noticia, porque otra vez con medallas de plata y medallas de oro en el sudamericano. Te vamos a contar todo eso. Te vamos a contar lo que pasó en el Challenger también de Jujuy, porque tenemos todos los ganadores de este importante torneo que se llevó a cabo en la localidad del Libertador San Martín, en Jujuy. Tenemos todo lo que pasó en lo del TMT, lo que va a pasar en TMT también con el Top 5. Tenemos a Miguel Anguilesi, que seguramente en un ratito nos vamos a estar comunicando con él. Hay material del torneo de Rosario, porque se viene el tercer torneo regional de Rosario. Así que decíamos que Argentina otra vez era noticia, que los juveniles argentinos volvían a tener medallas en el campeonato sudamericano que se llevó a cabo en Chile. Un torneo importante. En la categoría sub-15 Argentina fue campeón. Y en la categoría sub-18 medalla de plata en lo que es la categoría por equipos. En infantiles, un equipo formado por Diego Teplicki, por Fermín Tenti, por Joaquín Canagiro y Horacio Cifuentes, que venció encima en la final al más que eterno rival Brasil. Una final ajustadísima por 3 a 2 y que por eso se quedó con la medalla dorada, que siempre tiene un doble sabor traérsela venciendo a los brasileros. Y los juveniles que estuvieron también cerquita, que se quedaron con la medalla de plata en este caso, perdieron 3 a 1 con los brazucas. Pero bueno, igual es una tarea más que destacada del equipo juvenil, que además también fue un equipo de lujo. Si uno se pone a ver los nombres, Adriel Di Salvo, Juan Manuel Lader, Pablito Zaragobi, son todos jugadores de primer liber que también estuvieron ahí a un paso de poder quedarse con la dorada. Pero que en este caso, Eric Jouty, el gran jugador brasilero, pudo más con Juan Manuel Lader y bueno, por eso Brasil pudo sacar la diferencia en la categoría juvenil. En las chicas también hubo un torneo importante, a pesar de que quedaron en la cuarta ubicación las juveniles argentinas, por primera vez en la historia lograron clasificar al torneo latinoamericano, que se va a estar jugando en Perú en junio próximo. Así que esto más que importante también para poder darle un acento más importante a la categoría, a las chicas, ¿no? Que siempre están ahí peleándola, trabajando duro también en el Senar. Y bueno, en este caso no solamente los hombres, los caballeros, sino también las chicas tuvieron un gran trabajo en este sudamericano. Esto en cuanto a los juveniles y a los juniors, en lo que van en estos días seguramente se va a estar jugando la etapa de individuales también, así que seguramente para el próximo programa vamos a estar hablando de ese tema, de todo lo que ocurre en este sudamericano sub-15 y sub-18. Con respecto al challenger de Jujuy, porque también hubo un challenger más que importante, denominado el torneo Las Yungas, que se jugó la semana pasada, el campeón de mayores, un jugador de Fetembas, ¿eh? Juan Manuel Ocampos, que se quedó con el primer puesto. Y también ganó el sub-21, ¿sí? Una gran tarea de Ocampos en las categorías más grandes. En sub-18, Lucas Bayona, se quedó con el primer puesto. Matías Walsan, en sub-15. Federico Cerny, en sub-13. Lautaro Aguayzol, en sub-11. Y Matías Velarde García, en la categoría más chiquita, en los sub-9. Una categoría que se implementó a partir de este año por parte de la federación. Así que importante que los más chiquitos se vayan sumando a estos torneos internacionales, ¿sí? Nacionales e internacionales. Ahora, seguramente más adelante vamos a contar qué es lo que pasó con las chicas, porque también las chicas participaron del challenger de Jujuy. No, este es un grande. Este es un grande. El hombre de tecnología. El hombre de tecnología, que lo tenemos en línea hoy. Miguel Anguilesi, Alejandro Brusca, Daniel Bior, te saludan. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, amigos de Facebook. ¿Cómo están? ¿Vos tenés ahora el lugar del TMT? ¿Tenés el Top 5 a mano? Sí, tengo el Top 5 a mano. ¿Cómo no? ¿Quiere que se lo diga el Top 5 de la semana pasada? Un honor. Con mucho gusto. Entonces, en el quinto puesto, de cuarta categoría, Cristian Aracaki sumó 43 puntos. Es del club, Nichia Gacuin. En cuarto puesto, de cuarta categoría, Matías Zanucci sumó 47 puntos y es de Ituzaingó Tenis de Mesa. Un abrazo a todo Ituzaingó. Así que, después, en el tercer puesto, tenemos de cuarta categoría, Alberto Gazzo sumó 61 puntos y es del club Azteca de Santos Lugares. Después, en el segundo puesto, de cuarta categoría también, Tomás Tell sumó 81 puntos. También es de Ituzaingó Tenis de Mesa. Abrazo a Eduardo Varr, que es el entrenador de ahí de Ituzaingó. ¿Lo conoce usted, Daniel Viola, Eduardo Varr? Sí, hace un tiempito, más o menos calculá que unos 30 años. Claro, me imaginé, porque gran jugador, Eduardo Varr. Gran jugador, tiene mucha visión en la cancha, tiene un revés muy complicado. Y yo creo que si bajaría un poquito más de peso, como dicen en el ambiente, voltea más muñecos que lo hace ahora también, ¿no? Pero muchísimo más. Segura vez que sí, y tiene algunas estrategias ahí escondiditas bajo la manga, como ya todo jugador avanzado, ¿no? ¿Cómo son los vicios que tenemos los viejos en el tenis de mesa? Algunas estrategias que son buenas para el juego y las implementan, ¿no? Este tipo de deporte, cuanto uno más juega, más experiencia tiene. ¿Qué te pareció, no sé si escuchaste el informe de Alejandro sobre los juveniles, todos los chicos argentinos? Espectacular. Ajá, escuché, cómo no. Es más, lo leí, lo subí, lo publiqué. Gracias ahora a la Federación Argentina, tenemos la información casi al minuto en Facebook. Imagínese yo, señor Björn, que estaba pendiente de los resultados, comunicado con una de las niñas de allá de Chile, para que me comente cómo le fue a las niñas. Y después me enteré por la Federación, que publicó todo esto de la medalla de oro y la medalla de plata. La verdad, tango y basta de zamba, se llama, ¿eh? Señor Aguilesi, usted que estaba como columnista de la revista Mundo Pimpón, ¿puede adelantar que va a tratar su informe? Mire, mi informe va a ser el de rutas argentinas, y lo estoy preparando en este momento, y después voy a tener otro informe, que voy a ver si me dan el ok, a ver si gusta, para ver si podemos hacer algo más, y después el crucidrama, que siempre hago, realmente... Cuando habla de rutas argentinas, ¿qué provincia nos toca este número? ¿Cómo? Cuando habla de rutas argentinas, ¿qué provincia recorrió o qué localidad va a estar haciendo hincapié por rutas argentinas? El primer número había sido la zona de San Antonio Oeste, ¿recuerda? ¿Y para este? ¿Tiene algo preparado ya? ¿Algo especial? El primer número había sido lo de Trelew, y ahí ahora cruzamos toda la República y nos vamos a Esquel. Esquel es hermoso, van a salir unas muy lindas fotos, las que tomé allí, con toda esa gente muy linda del tenis de mesa que me recibió, con los brazos abiertos, donde el club abrió y puso las mesas para que vaya y juegue con todos esos jugadores, que en aquella época, me acuerdo, estamos hablando de marzo 2010, no tenían entrenador, porque el entrenador se había ido varinoche, y entonces se habían quedado sin entrenador, pero entre ellos, más o menos, se la rebuscaban y entrenaban y jugaban. Así que no le voy a adelantar más, porque va a ser una nota para leer en la revista. Por supuesto, por supuesto. Nosotros lo compartimos, Anguiles, si usted tiene prioridad en tenis de mesa de algo más, pero le damos el espacio ahí a Mundo Pimpón, con Gonzalo Bará, con Alejandro Vázquez y toda la gente que hace, y muy bien, la revista. Miguel, ¿vas a estar participando en algún certamen de TMT mañana, el fin de...? Mire, este fin de semana me parece que lo voy a dedicar a la familia, porque cumple ese año mi señora, así que voy a estar descansando, quizás... Cumpla, cumpla, Anguilesi cumpla. ...yendo a mirar alguna peliculita, alguna cena, quizás algo así... Bien romántico, Anguilesi. Muy íntimo, pero... Bueno, Alejandro, ¿me deja que le diga quién es el campeón de la semana? Pero por supuesto. El número 1 del TMT. El aire suyo, Anguilesi. El top 5, el 1, el número 1, es de tercera categoría, y se llama Leandro Yamamoto. ¿De dónde es Yamamoto? Es de Sociedad Alemana de Villa Vallestero. Un gran beso a Irina, que es una de mis entrenadoras de hace un año, cuando yo entrené con ella, y he aprendido muchísimo, muy buena entrenadora. Irina Ambarzumian, es donde entrena este muchachito, es decir, es un juvenil, tendrá unos 15 añitos. Gracias, Leandro Yamamoto sumó 99 puntos. Qué bien, eh. O sea, por robo, por robo se llevó el primer lugar. Felicitaciones, a Leandro Yamamoto. Anguilesi, entonces, bueno, no sé si tiene le queda algo más, algún chismecito por ahí de lo que es Facebook y demás, sino obviamente el miércoles que viene, lo estamos esperando. El miércoles que viene me voy a juntar con ustedes, vamos a charlar, vamos a hablar un poquito más de la revista, que se trae algunas sorpresitas, así que prepárense. Si puedo, voy a tratar de llevar un ejemplar de la revista, y si no, será la otra semana. Pero bueno, lo importante es que va a haber muchas novedades en la revista, y también va a haber muchas novedades del tenis de mesa, porque yo siempre llevo alguna sorpresita bajo el brazo. Miguel, como siempre, agradeciéndote tu columna, tu Top Fabi, todas las cosas que manejas ahí con el Facebook, con el chat. Un abrazo grande, que tengas una buena semana, que disfrutes ahí el cumpleaños de tu señora, y nos encontramos el miércoles que viene seguramente en el estudio para hacer la ronda de café, como siempre ahí con el tenis de mesa argentino. Un abrazo grande. Muchas gracias, y nos vemos el miércoles que viene, un gran abrazo a todos. Y ya saben, el grupo, yo escucho tenis de mesa y algo más, únanse al grupo, y van a poder ver todo lo que refiere al tenis de mesa nacional, ¿sí? Un abrazo grande, Miguel. Hasta pronto. Nos vemos. El señor Tecnología, Miguel Anglesi con nosotros, como siempre, como todos los miércoles, con su columna, con su Top Fabi habitual, y en este caso adelantando un poquito de lo que va a ser el número 3 de la revista Mundo Pimpón, y su columna de Rutas Argentinas. Pasaron 22 minutos de las 2 de la tarde, a ver si ponemos un poquito de música, y ya regresamos con alguna que otra nota, algún informe, lo que siempre tenemos preparado. Mundo Pimpón, 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 Mundo Pimpón